Música Para mi Prensa Escuela es un laboratorio de ideas Pero desde hace un tiempo para acá yo vengo sintiendo que además de ideas Es un laboratorio de seres humanos nuevos y distintos Hay una competencia ciudadana que se instala en el trabajo del taller ¿Cierto? Es conocer nuevas facetas del ser humano, vivir nuevas experiencias Música Prensa Escuela es un espacio que termina cambiándonos tanto a nosotros los talleristas Como a los estudiantes Aprendemos todo el tiempo de la diversidad, de la versatilidad Aprovechamos al máximo la creatividad y creamos, creamos muchísimo Diría que en general lo que me ha cambiado la manera de ver al mundo es Prensa Escuela Yo creo que al final pues efectivamente nos formábamos como esperaba Prensa Escuela En talleristas, que es una palabra muy bonita porque creo que significa generar aprendizaje Pero generarlo con la participación del otro La dinámica de taller que tienen los muchachos Está detrás de toda una planeación Ellos ven que los muchachos talleristas no están inventando Y esa planeación ellos la admiran La respetan Y se vienen muy felices porque cada rato me preguntan ¿Qué iremos a trabajar esta semana? Música Yo creo que el mayor descubrimiento que al menos yo tuve fue como cuestionarme constantemente Cómo acercarme a la realidad de los demás desde la compasión y el entendimiento Porque muchas veces no era tanto que estaban buscando un consejo o una guía Sino simplemente una escucha Y así fue como ese salón se fue convirtiendo en un espacio seguro para ellos e incluso para mí Música Lo más significativo fue hacer como nuevos compañeros, nuevos amigos Tener cosas extras que hacer y aprender más sobre la escritura, claro Música Entender la cotidianidad del otro Llevó a que nosotras como talleristas aprendiéramos muchísimo Sobre la diversidad de historias que hay en Medellín y en el área metropolitana Pues siempre es un reto, es un reto, la diversidad es un reto Pero es un reto mágico, es un reto completamente fantástico Porque lleva a que nosotras pensemos todo el tiempo Música Lo que hace que el taller sea así de especial es que todos podemos tener una confianza grande Y podemos abrirnos más para explicar nuestros textos y hablar con todos Música Para mí lo más significativo de Prensa Escuela sería que entender cada perspectiva de las personas Y como muchas historias que tienen por contar Por ejemplo yo vivo en una burbuja Entonces como que esto te saca de tu zona de confort por así decirlo O de como el lugar en donde te mantienes Entonces eso como que te hace abrir los ojos Música Ha sido muy emocionante la verdad, sí Ya que tú vas a conocer a personas diferentes, de diferentes culturas, diferentes regiones Por lo menos yo soy un rompecabezas sin armar Ya que yo soy venezolana Y pues para mis compañeros ha sido como una pregunta para una respuesta sobre mi país Sobre mis culturas o sobre lo que nosotros constantemente hacíamos allá Entonces sí es muy emocionante la verdad conocer a diferentes personas Aprendí que hay una gente que es muy luchadora Hay, o sea, son unas personas súper luchadoras Hay unas personas que me cuentan sus historias Y yo me quedo como wow, impactada Y es como que sorprendente escucharlos En Prensa Escuela a mí antes de venir a Prensa Me da muy duro como saber que mucha gente de mi generación es muy ignorante en muchos sentidos Y digamos que conocer gente que se mete en las cosas tanto como yo En las historias, en conocer, en ver más allá de lo que nos están mostrando Yo me refiero a una generación ignorante Supongo que es cuando todo el tiempo nos estamos diciendo lo que vemos en los canales Y no investigamos más a fondo O sea, si alguien nos dice ese que es azul Nos creamos que es azul Y no buscamos más allá Al principio quizá llegué con un poquito de miedo Porque sentía que iban a haber muchos prejuicios o comentarios O me iba a encontrar con gente que de pronto no era de mi mismo estrato Que no vivía lo mismo que yo Pero yo creo que no sucedió eso después Que eso acá no importa En Prensa Escuela todos somos iguales Y todos somos estudiantes aprendiendo a escribir Cuando los chicos empiezan a escribir historias de no ficción Lo mismo que ellos viven, lo mismo que sucede en sus barrios, en su colegio En los espacios que ellos habitan Pues ellos empiezan a reconocerse como ciudadanos Empiezan a reconocerse como personas que hacen parte de un contexto Que tienen ciertos derechos, que tienen ciertos deberes también Lo que significa ser ciudadano es abrirse a las nuevas posibilidades A ver a los nuevos ojos que a uno le aparezcan A conocer a nuevas personas sin tenerle miedo A no juzgar, a no criticar antes De conocer realmente Sin la necesidad De solo juzgar por lo que ves Creo que uno de los valores que se les quedó Fue como escuchar, compartir Y respetar a los demás Como cuidar a los demás Como si se estuvieran cuidando a sí mismos Entonces es algo como muy bonito Actuar socialmente desde lo que somos Ser tallerista precisamente fue un reto Casi que en todos los ámbitos de mi vida Si no, sobre todo Y creo que con mucha más fuerza En el ámbito personal Porque era Ni siquiera enfrentarse a un grupo de chicos Cada viernes Sino encontrarse con ellos Saber que uno iba a compartir tiempo con ellos Y que de una u otra forma Los temas siempre se prestaban Para una vulnerabilidad y sensibilidad Para la cual uno también tenía que prepararse Fue muy lindo verlos crecer a cada uno Pues como la evolución Hoy los veíamos y era muy distinto A como los vimos el primer día Porque también tuvieron muchos cambios personales Que se integraran Hoy una de las chicas nos decía Es que yo salí de mi burbuja Y siento que eso es muy potente Y me parece muy bonito Haber sido parte de ese proceso Y haber facilitado eso Uno de los momentos más significativos Que tuve como maestra en formación Del taller Prensa Escuela Fue justamente ser parte del crecimiento De muchas personas Y que esas personas fueran parte De mi crecimiento también Era muy chévere En el momento en el que contábamos historias Y nos identificábamos en las historias de los demás Y entonces ahí nos dábamos cuenta Que somos como un tejido Que a partir de historias Podemos formarnos como una ciudad con memoria Por decirlo así Esperanza en descubrir nuevas vocaciones Como lo he hecho Escribir Esperanza en la gente En ver que realmente no todo el mundo Tiene esa malicia que se ve normalmente En el día a día Único Único porque es como una experiencia Que no todo No todo el mundo puede tener No todo el mundo puede apreciar Y es porque Prensa Escuela es algo muy bonito Es un proyecto pues Que me gusta mucho Porque aparte de que a mí me gusta mucho El periodismo La ciudadanía La comunicación La literatura Me gusta mucho Entonces creo que es como único Resumiría Prensa Escuela En una palabra como Conciencia Y me voy a ir en otra No sé Voy a ser rebelde Amor La verdad Diría que conciencia y amor Por el hecho de que Se hace con una intención De contribuir De contribuir en el otro Y de reconocerse en el otro Y ahí hay un proceso De amor y de conciencia Que es demasiado valioso Que contribuye Siento yo A un cambio social Bueno yo Prensa Escuela La definiría como Metamorfosis Porque yo creo que Llegamos acá como estudiantes De pronto con algo de la escritura Pero salimos aprendiendo A escribir sobre cosas Mucho más avanzadas Sobre la ciudadanía Y aprender a protestar realmente Por lo que importa Y poder aportar un granito Al cambio Me gusta usar la palabra Transformación Porque implica Un proceso de cambio Del cual uno es consciente Del cual se hace Con entrega Con amor Y que uno sabe Que está ocurriendo Es que no existe Mejor viaje Que una historia Porque digamos Que muchos de ellos Llegaban con bastantes miedos Acerca de no ser capaz De escribir Acerca de no tener historias Lo suficientemente valiosas Para ser contadas Pero creo que En una gran medida El trabajo que hace Prensa Escuela Es decirle A esos chicos Que lo que ellos viven En su cotidianidad Y que tienen relación Con la ciudad Pues efectivamente Es muy valioso Yo creo que cuando se logra eso Pues se logra como un aprendizaje Que yo creo que es para la vida O al menos así Yo se lo comentaba A mis estudiantes De hecho es chistoso Porque ahorita estamos Hablando todos Y decir como Bueno ¿Qué haremos ahora? De ahora en adelante ¿Qué haremos los viernes A partir de las dos? Y ya no está Prensa Escuela Y creo que una de mis motivaciones Es justamente esa Para mí Prensa Escuela Es como un abracito al alma En donde aprendí muchas cosas Tanto personal Como de los demás Y eso era como Lo que me motivaba mucho A venir acá Porque me siento realmente Muy bien en este espacio Es literalmente Un abracito muy cálido Es el espacio De nuestra opinión El colombiano La cara ha cambiado Nada es igual Y Prensa Escuela Ya está caminando Dejándose en mi vida De amor y de paz